Rodolfo, Paola, muchas gracias. Aquí estamos porque anoche, pasada la hora 22, ocurrió un grave ilícito donde un joven de 20 años fue abordado y terminó apuñalado cuando quisieron robarle la mochila. Ocurrió en jurisdicción de comisaría sexta y para darnos detalles de lo ocurrido y también del estado de salud de este joven, lo decíamos, de apenas 20 años está junto a nosotros y tiene la gentileza de atendernos. El comisario Ángel Pasuti, que es subjefe, segundo jefe en realidad, de la comisaría sexta de la ciudad de Paraná. Muy buenos días. ¿Qué ocurrió y en qué horario anoche? Sí, hola, buenos días. Sí, efectivamente la noticia, nosotros en la víspera tomamos conocimiento, somos comisionados, pasadas las 22, 30 horas de la noche a calle Rubendario, por el lamentable hecho de una víctima con heridas cortoponzantes, producto de una resistencia, una posible resistencia a un hecho perpetrado con delito de robo, ya fue perpetrado, donde al interiorizarnos en el lugar se pudo corroborar efectivamente por los dichos y al ingreso de la víctima de 20 años que mencionaba, ingresó al hospital, se nos fue informado que presentaba tres heridas cortoponzantes en la parte de la ingle, hombro y espalda media. Sí, en el lugar se trabajó con personal de criminalística, lo que se pudo averiguar por datos recabados, que este joven, con el lamentable hecho que tuvo que afrontar, saliendo de la casa al momento, instante de cerrar la puerta, lo abordan dos masculinos en una moto, de los cuales desconoce la identidad, no son conocidos en la zona, resistiéndose a todo esto, trenzándose en lucha en el forcejeo, se resiste, no pudiendo lograr que se retiren. Sí, perpetrado el hecho, tiene el resultado de tres lesiones, cortoponzantes, como dijimos, lo que derivó en la ambulancia del hospital San Martín. Ahí fue atendido, se recibieron los primeros informes médicos, y en la fecha estamos en permanente contacto, donde se toma conocimiento que sigue internado a la espera de mejores resultados y estudios en la parte de urología. En el lugar se trabajó, en la materia nuestra, con las diligencias de rigor, se levantaron materiales probatorios, se está siguiendo un lineamiento de trabajo para dar con los posibles o supuestos autores el hecho. ¿Los atacantes circulaban en moto? Sí, sí, efectivamente, llegaron frente a su domicilio circulando en una moto de baja cilindrada, de color oscura. Es impresionante saber que el joven apenas había salido de la casa, que vive ahí en la zona, que no transitaba y era de otro lugar, que conocía los movimientos del barrio. Sí, 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 el joven víctima salía de su domicilio, estaba cerrando la puerta, esperando para irse a su trabajo, esperando un remis para ir a su trabajo, y donde es abordado inmediatamente por estos dos malvivientes que se apoderaron de efectos de su propiedad, documentación, una mochila y dinero en efectivo. En el barrio hay un sistema de vecinos en alerta. ¿Quién dio aviso? ¿Los vecinos pudieron saberlo? ¿De qué manera llega a ustedes el dato? Sí, nosotros nos comisionan la división 911 por un llamado ingresado a dicha sala, donde habían puesto en conocimiento de lo sucedido de los mismos vecinos. En colaboración se trabaja con ellos en permanente contacto, y se trata de trabajar en conjunto para tratar de controlar toda esta situación. Comisario, mencionaba usted que están en contacto por el estado de salud del joven, ¿es de gravedad? ¿Qué le han dicho desde el hospital San Martín? Sí, por el momento no revisten gravedad, si va a ser intervenido, está internado en la sala de urología, en la mañana se lo iba a intervenir para ver los resultados, se le colocó un drenaje, y esperamos a la familia, agradecemos la colaboración que nos ha dado, esperamos los mejores resultados de la pronta recuperación y que no revista ningún tipo de gravedad mayor. ¿Qué cantidad de arrebatos o de hechos delictivos de este tipo reportan en la comisaría? En lo que va del mes se puede tener un aprecio de aproximadamente 4 arrebatos lo que es vía pública. ¿Y eso en pandemia ha crecido con respecto a lo que pasaba antes? ¿Cuál es la sensación o lo que ustedes pueden ver? Va incrementando según las necesidades, estamos en un momento de pasando por esta pandemia, situación económica difícil, donde se van incrementando los hechos, y la tarea, la ardua tarea del día a día de poder contrarrestar todo esto es bastante compleja. ¿Son de gravedad los hechos como el que ocurrió anoche? No, no registran de los hechos estadísticos que tenemos, no han registrado gravedad. Sí se nos dio esta situación, el lamentable hecho con la víctima lesionada con heridas cortopunzantes, pero en la mayoría terminan solamente en arrebatos denominados hurtos, ya que no efectúan ningún tipo de lesión, ni utilizan ningún tipo de elemento ni de arma. ¿Se sabe si el elemento era un cuchillo casero, qué tipo de arma se utilizó? Se desconoce, se desconoce si era algún tipo de elemento cortopunzante casero, o algún tipo de cuchillo propiamente dicho, o navaja. ¿Hay cámaras en la zona? Se está trabajando en eso, estamos recabando la información mayor, se pudieron aportar sí algunos datos, estamos trabajando en materia investigativa.